Algo huele mal en la selección española de fútbol y no es ya, digamos, la última derrota frente a Holanda. Que bueno, jugando contra la tercera selección del último mundial y además haciéndolo en Ámsterdam, bueno, la derrota es cierto que entra dentro de lo previsible. Sin embargo, no es esto lo único que realmente preocupa, este partido perdido contra los naranjas. Lo que preocupa es un poco, pues ya, cómo viene esta selección española desde el último mundial. Recordemos, pues, el ridículo precisamente ante los holandeses, 5-1, el 2-0 frente a los chilenos y luego, pues, una serie de amistosos que tampoco se han ido solventando de la manera, pues, más favorable posible a los intereses de España. Incluso, la fase de clasificación, pues, se ha producido ya para la Eurocopa de Francia 2016 una derrota frente a la selección eslovaca. Una selección, pues, que realmente, pues, es de nivel mediano y en condiciones normales España debía haberla ganado sin mayores problemas. Lo que está sucediendo es que hay una dejación de funciones desde la parte de arriba, desde la propia presidencia de la Federación Española de Fútbol. Ángel María Villar lleva muchísimos años en el cargo, demasiado. Prácticamente, podemos hablar de que va a completar tres decenios al frente de la Federación Española de Fútbol. Y, claro, en ese momento ya pierdes cualquier tipo de óptica. A ti lo que te interesa es seguir mandando, haciendo que la Federación ingrese dinero por este tipo de bolos y preocuparte poco de lo que realmente le pueda pasar a España. Total, dirás que ya tiene, que has conseguido la Eurocopa de 2008, 2012 y el Mundial de 2010, que nos moco de pavo y que cualquier equipo lo firmaría. Pero no podemos vivir del pasado, evidentemente. Y Vicente del Bosque, que no es para nada, no es el entrenador. Ahí está su Mundial, su Eurocopa, sus Champions, sus Ligas, con el Real Madrid. Pues tiene que dar un paso al costado. Yo tengo que dar un paso al costado ya. No podemos permitirnos el lujo de llegar a Francia, si es que llegamos, si es que no seguimos haciendo el torpe en la fase de clasificación. Pues, insisto, no podemos llegar a Francia con un seleccionador que yo creo que ha perdido la ilusión, que no sabe exactamente qué hacer. Bueno, la convocatoria para estos dos partidos, Ucrania y Holanda, lo preocupante es que ya ha llevado a gente como Sergio Asenjo o Juanmi. Juanmi podemos decir que podría ser un jugador de futuro, un delantero y, bueno, siempre nos hace falta gol. Pero lo de Sergio Asenjo parece una broma. Si Sergio Asenjo es un portero que, bueno, pues en su momento pudo haber tenido su oportunidad de haber ido a la selección, se lesionó y ya luego el Atlético de Madrid, pues, fracasó estepitosamente, ha ido, pues eso, en alguna que otra sesión. El Villarreal se lo ha quedado, no está haciendo mala temporada, pero sin embargo no es el portero que realmente, pues creo que necesite España. Yo, sinceramente, y me da mucha pena por Del Bosque porque creo que es la persona más educada, es una persona con mucho conocimiento, pero que ahora mismo no es el candidato ideal para estar en el banquillo de España. Hace falta alguien con garra. Yo me demagogo, pero yo veo más ahora mismo a un Paco Gémez capaz de sacarle jugo a esta selección, que a un Vicente del Bosque, que le veo más, pues eso, como Indurain anunciando, pues, los Sobaos Martínez, pues, a Del Bosque le viene bien anunciar Pelayo o anunciar Danacol. Pero no le veo yo poniendo, yo no le veo, la verdad, sinceramente, con el chándal dirigiendo la selección española, realmente. Yo creo que a Del Bosque lo que tenía que hacer es coger, retirarse, no sé si definitivamente, pero tomarse un tiempo de sueto. Miren, pasó con Luis Aragonés. Luis Aragonés, en un momento determinado, pues, estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en el Mallorca, y luego, pues, miren, pasó a estar en la selección española. Cuando era un entrenador que realmente, a lo mejor, en el Atlético de Madrid, en su última etapa había cumplido un ciclo, y a lo mejor era incapaz de transmitir a los jugadores los valores del Atlético de Madrid, llegó a la selección española, tuvo un fracaso en el Mundial de Alemania, pero fíjense ustedes, a partir de la Eurocopa de Austria y Suiza, hizo que esa España fuese un modelo imitar por prácticamente todas las elecciones del mundo. Pues a Vicente del Bosque es lo que está pasando. Vicente del Bosque es un seleccionador que ha perdido la ilusión, pero no es culpa de él, él quiere cumplir el contrato, y está en su derecho. Quien tenía que darse cuenta de que algo está fallando es Ángel María Villar, Ángel María Villar está a sus cosas, boca y luego le gusta ser el furbo, el furbo, y claro, pues a alguien que no sabe ni tan siquiera decir la palabra fútbol, Ángel María Villar, fútbol, difícilmente podemos esperar que gestione la federación. Una pena.